En el mercado de Alejandro Sena, la parábola de los obreros de la viña. El patio de los tres hermanos está en mitad en sombra, la mitad luminoso del sol. Está lleno de gente que va y viene para sus compras. Mientras que fuera al portón en la placita, vocea el mercado de Alejandro Sena en medio de un confuso ir y venir de adquisidores y compradores, de asnos, de ovejas, de corderos, de volatería, porque se comprende que aquí tienen menos remilgos y llevan al mercado también a los pollos, sin miedo a ningún tipo de contaminación. Rebusnos, balidos, cacareos de gallinas y triunfales quinquiríes de gallitos se mezclan con las voces de los hombres formando un alegre coro, que de vez en cuando adquieren notas agudas y dramáticas por algún altercado. También dentro del patio de los hermanos hay bullicio, y no hay falta alguno de otro altercado o por el precio, o porque un marchante ha tomado lo que otro para sus adentros había elegido. No falta del quejido lastimero de los mendigos, que en la plaza cerca del portón recitan la letanía de sus míseras, con una cadencia cantora y triste como un aullo de moribundo. Soltados romanos, con aire de dueños, van y vienen por el fondac y la plaza. Supongo que en servicio, porque los veo armados, y nunca solos, en medio de los fenicios, que también van todos armados. Jesús pasea arriba y abajo por el patio, con los seis apóstoles, como esperando el momento adecuado para hablar. Luego sale a la plaza un momento, pasa cerca a los mendigos y les da una limosna. La gente se distrae unos minutos a mirar el grupo Galileo, y se pregunta quiénes serán esos extranjeros. Hay quien informa de quiénes son los huéspedes de los tres hermanos, porque les ha pedido a estos información. Un rumor sigue los pasos de Jesús, que va tranquilo, acariciando a los niños que encuentran su camino. En el rumor no faltan recitas irónicas, y epitetos poco halagueños para los hebreos, como tampoco falta el honesto deseo de oír a este profeta, a este rabí, a este santo, a este mesías de Israel. Sí, se lo señalan unos a otros con tales nombres, según su grado de fe y su rectitud de corazón. Oigo a dos madres, pero es verdad, me lo ha dicho Daniel, precisamente a mí, y él ha hablado en Jerusalén con gente que ha visto los milagros del santo. Sí, de acuerdo, pero será el mismo hombre. Me ha dicho Daniel que no hay ninguna duda de qué es él, por lo que dice. Entonces, ¿qué piensas? ¿Me concederá la gracia que aunque sea solo prosélito? Yo diría que sí, inténtalo. Quizás no vuelve. Inténtalo, inténtalo. Mal no te hará. Eso está claro. Sí, dice la mujercita, y dejando plantado a un vendedor de losa, con el que estaba contratando unos cuencos, se marcha. Vendedor que ha oído la conversación de las dos, y ahora, defraudado, enfadado por el buen trato que se ha esfumado, se abalanza contra la mujer que queda, y la cubre de improperios. ¿Cuáles? Maldita neófita, sangre hebrea, mujer vendida, etcétera, etcétera. Oigo a dos hombres barbudos y de porte grave. Me gustaría oír hablar. Dicen que es un rabí, un profeta, debes decir, mayor que el bautista. Me ha dicho el día unas cosas, unas cosas. Él sabe por qué tiene una hermana que está casada con uno que viene al servicio de un rico de Israel. Y para saber de ella, va a preguntar a los compañeros de servicio. Este rico es muy amigo del rabí. Un tercero, un fenicio quizás, que estando cerca, ha oído la conversación. Asoma su cara en juta, satírica, entre los dos, y con sardónica risotada dice, Pues vaya santidad, aderezada con riquezas. Por lo que yo sé, el santo debería vivir en pobreza. Callador o mala lengua. Tú, pagano, no eres digno de juzgar estas cosas. Ah, vosotros sí sois especialmente tú, Samuel. Mejor sería que me pagarás esa deuda. Ten y no sigas dando vueltas alrededor de mí, vampiro de cara de fauno. Oigo a un anciano semiciego, que está acompañando a una muchachita, y que pregunta, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Mesías? Y la niña, Dejad paso al viejo Marcos. Por favor, decidle al viejo Marcos, ¿Dónde está el Mesías? Las dos voces, la senil, febrero y trémula, la niña, argentina y segura, se expande en vano por la plaza, hasta que otro hombre dice, ¿Buscáis al rabí? Ha vuelto hacia la casa de Daniel. Ahí está, parado, hablando con los mendigos. Oigo a dos soldados romanos. Debe ser eso el que persigue los judíos. Menudos bichos esos. A simple vista se ve que es mejor que ellos. Eso es lo que los fastidia. Vamos a decírselo al alfarés. Esa es la orden. Disbaratada, Cayo. Roma se guarda de los corderos y soporta. Diría incluso que acaricia a los tigres. No creo, Excipión. A Poncio matarle es fácil. Sí, pero no cierra su casa a las hienas rastreras que lo adulan. Política, Excipión. Política. Vileza. Cayo y necedad. De esta debería hacerse conmigo. Ganaría una ayuda para mantener obediente y está la gentuza asiática. Nos sirve bien a Roma Poncio desatendiendo a este hombre bueno y adulando a los malos. No critiques al procónsul. Somos soldados. El superior es sagrado como un dios. Hemos jurado obediencia al divino César y al procónsul lo representa. Eso está bien en lo que respecta al deber hacia la patria sagrada e inmortal, pero no para el juicio interno. Pero la obediencia viene del juicio. Si tu juicio se revela contra una orden y lo critica, ya no obedecerás totalmente. Roma se apoya en nuestra obediencia ciega para tutelar las conquistas. Pareces un tribuno y es correcto lo que dices. Pero te hago una observación. Roma es reina, pero nosotras no somos esclavos sino súbditos. Roma no tiene, no debe tener ciudadanos esclavos y esclavitudes sin poner silencio a la razón de los ciudadanos. Yo digo que mi razón juzga que Poncio hace mal, no ocupándose de este israelita. Llámalo Mesías, Santo, Profeta, Rabí, lo que quieras. Y siento que puedo decirlo porque diciéndolo no viene a menos mi fidelidad a Roma, ni mi amor. Es más, si deseo esto es porque siento que Él, enseñando respeto a las leyes y a los cónsules, como hace, ayuda al bienestar de Roma. Eres culto, escipión, llegarás lejos, ya vas adelante. Yo soy un pobre soldado, pero ves mientras allí la gente se ha amontonado en torno al hombre. Vamos a decírselo a los jefes militares. Efectivamente, cerca del portón de los tres hermanos hay un montón de gente alrededor de Jesús, al cual se le ve bien por su alta altura. Luego de repente se eleva un grito y la gente se agita. Otros estaban en el mercado, acuden corriendo y algunos del remolino de gente corren hacia la plaza e incluso más allá de la plaza. Preguntas, respuestas, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? El hombre de Israel ha curado a Marcos, el anciano. El velo de sus ojos se ha disipado. Jesús, entre tanto, ha entrado en el patio, seguido una cola de gente. Renqueando, al final, viene uno de los mendigos, un renco que se arrastra más con las manos que con las piernas. Pero si las piernas están torcidas, carecen de fuerza. Por lo cual, sin los bastones no andaría. La voz, por el contrario, es bien vigorosa. Parece una sirena que desgarra al aire luminoso de la mañana. Santo, santo, Mesías, Rabí, piedad de mí. Grita desgañotándose sin tregua. Se vuelven dos o tres personas. No malgasteis las energías. Marcos es hebreo, tú no. Para los israelitas verdaderos hace milagros, no para los hijos de perro. Mi madre era hebrea. Y Dios la ha castigado dándote a ti, un monstruo, por su pecado. Fuera, hijo de loba. Vuelve a tu sitio, lodo en el lodo. El hombre se pega a la pared, acobardado, atemorizado ante los amenazadores puños levantados. Jesús se detiene, se vuelve, mira, ordena. Hombre, ven aquí. El hombre lo mira. Mira a los que lo amenazan y no se atreve a avanzar. Jesús se abre paso entre la pequeña muchedumbre y se acerca a él. Jesús lo toma de la mano, o sea, le pone la mano en el hombro. Y dice, no tengas miedo, ven aquí delante conmigo. Y mirando a los despiadados dice Severo, Dios es de todos los hombres que lo buscan y que son misericordiosos. Comprende la alusión y ahora son ellos los que se quedan al final. Más aún, los que se quedan parados, ¿dónde están? Jesús se vuelve de nuevo. Los ve allí, confusos, casi decididos a marcharse y les dice, no venir también vosotros. Os vendrá bien también a vosotros para enderezar y fortalecer vuestra alma. De la misma forma que enderezo y fortalezco a éste, porque has debido tener fe. Hombre, yo te lo digo. Queda curado de la enfermedad y quita la mano del hombre del renco. Tras haber experimentado éste como una sacudida, el hombre se yergue, seguro, sobre sus propias piernas, arroja las muletas ya consumidas por el uso y grita, Él me ha curado, bendito el Dios de mi madre. Y se arrodilla para besar los bordes de la túnica de Jesús, el tumulto de quien quiere ver o ya ha visto y ahora comenta alcanzan su culme. En el profundo atrio que de la plaza conduce al patio, las voces resuenan con solonidad de pozo y producen eco contra las murallas del Castro. Los soldados deben temer que se haya producido una reyerta. Debe ser fácil en estos lugares, con tantos contrastes de razas y fes, de forma que acude un pelotón y se abre paso rudamente, preguntando de qué sucede. Un milagro, un milagro. Jonás, el renco, ha sido curado. Ahí está, al lado del hombre galileo. Los soldados se miran unos a otros, no hablan hasta que no ha pasado toda la muchedumbre. Detrás se ha agregado más gente, de la que había en las locales, de Fondac y en la plaza. Ahora, donde se ve solamente a los vendedores, enojadísimos por el imprevisto reclamo, que hace fracasar el mercado de ese día. Luego, al ver pasar a uno de los tres hermanos, preguntan, Felipe, ¿sabes lo que piensa hacer ahora el rabí? Va a hablar, va a adoctrinar. Y además, en mi patio, dice Felipe, todo alborozado. Los soldados se consultan. ¿Quedarse? ¿Marcharse? El alfarés nos ha dicho que vigilemos. ¿A quién? Al hombre. Por el que podríamos ir a jugarnos a los dados un ánfora de vino de Chipre, dice Epsión, el soldado que antes defendía a Jesús ante su compañero. A mí me parece que eres el que necesita ser protegido, no el del derecho romano. ¿No lo veis? Ninguno de nuestros dioses tiene un aspecto tan manso y al mismo tiempo tan viril. Esta gentusa no es digna de él, y los indignos son siempre malos. Vamos a quedarnos a protegerlos. Si hace falta, le guardaremos las espaldas, y se las acariciaremos con los brigones, dice medio sarcástico, medio admirado otro. Bien, dice Spudente, es más para que procuro el alférez, que siempre está soñando con plos contra Roma, y ascensos para él, por gracia y mérito de su solícita vigilancia por la salud del divino César y de la diosa Roma, madre y señora del mundo. Se convenza de que aquí no va a conquistar brazalete o corona. Ve a llamarlo, asio. Un soldado joven se desmarcha corriendo, y corriendo vuelve, diciendo, procuro no viene, manda al triario Áquila. Bien, bien, mejor él que el propio Cecilio Máximo. Aquí la ha servido en África, en Galia, y estuvo en las crueles selvas que nos arrebataron a Varro y a sus legiones. Conoce a griegos y bretones, y tiene un buen olfato para distinguir. Salve, aquí tenemos al glorioso Áquila. Ven, enséñanos a nosotros míseros, a comprender el valor de los seres. Viva Áquila, maestro de los soldados. Gritan todos, dándole afectuosos arandeos al viejo soldado, marcado de cicatrices en el rostro. Y como el rostro, así tiene sus brazos, pantorrillas desnudos. Él sorríe en bonachón y exclama, ¡Viva Roma, maestra del mundo! No yo, que soy un pobre soldado. ¿Qué sucede, pues? Vigilar a ese hombre alto y rubio, como es el más claro cobre. Bien, pero, ¿quién es? El Mesías, según dicen. Se llama Jesús y es de Nazaret. ¿Es aquel? Ya sabes, ¿no? Porque él se comunicó aquella orden. Mmm, bien, pero me parece que no perseguimos nobes. Dice que quiere hacerse rey y suplantar a Roma. El Sanedrín, los fariseos, saduceos y herodianos lo han denunciado ante Poncio. Ya sabes que los hebreos tienen la obsesión en la cabeza. Y de vez en cuando aparece un rey. Sí, sí, pero sí es por este hombre. De todas formas, vamos a oír lo que dice. Creo que se dispone a hablar. Es sabido por el soldado que está ahí con el centurión, que Publio Quintiliano le ha hablado de él como un filósofo divino. Las mujeres imperiales se muestran entusiastas, dice otro soldado joven. Claro, también yo me sentiría entusiasta de él si fuera una mujer. Y querría tenerlo en mi cama, dice riéndose abiertamente, otro soldado joven. Cállate impúdico, la lujuria te come, dice otro bromeando. ¿Y tú no, Fabio? Ana, Sira, Alba, María. Silencio, Sabino. Ahora, estás hablando y quiero escuchar. Ordena al triario. Y todos guardan silencio. Jesús ha subido encima de una caja que está colocada contra la pared. Todos, por tanto, los que pueden ver bien. Ya se ha esparcido por el aire su dulce saludo. Seguido luego por las palabras. Hijos de un único Creador, escuchad. Para proseguir en el atento silencio de la gente. El tiempo de la gracia para todos ha llegado. No solo para Israel, sino para todo el mundo. Hombres hebreos que estáis aquí por diversas razones. Prosélitos, fenicios, gentiles, todos. Oíd la palabra de Dios. Comprender la justicia. Conocer la caridad. Teniendo sabiduría, justicia y caridad, dispondréis de los medios para llegar al reino de Dios. A ese reino que no es una exclusividad de los hijos de Israel, sino que es de todos aquellos que amen de ahora en adelante al verdadero, único Dios. Y crean en la palabra de su verbo. Escuchad, he venido de muy lejos, no con miras de usurpador, ni con la violencia del conquistador. He venido solo para ser el salvador de vuestras almas. Los dominios, las riquezas, los cargos no me seducen. Para mí no son nada. Son cosas a las que ni siquiera miro. Es decir, las miro con con miseración, porque me producen compasión. Siento como son cadenas para apresurar a vuestro espíritu, impidiéndole así acercarse al Señor Eterno, único, universal, santo y bendito. Las miro y me acerco en ellas como a las más grandes miserias. Y trato de liberarlas del lisonjero y cruel engaño que seduce a los hijos de los hombres, para que puedan usarlas con justicia y santidad. No como crueles armas que hieren y matan al hombre. Y lo primero, siempre, al espíritu de Aquel que las usa no santamente. Pero en verdad os digo, me es más fácil curar a un cuerpo deforme que a un alma deforme. Me es más fácil dar luz a las pupilas apagadas, saluda a un cuerpo agonizante que luz a los espíritus y saluda a las almas enfermas. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido de vista el verdadero fin de su vida y se ocupa de lo transitorio. El hombre no sabe o no recuerda, o recordando, no quiere prestar obediencia a esta santa orden del Señor. Y hablo también para los gentiles que me escuchan, de hacer el bien que es bien en Roma, como lo es en Atenas, en Galia o en África. Porque la ley moral existe bajo todos los cielos y de todas las religiones, en todo corazón recto. Y las religiones, desde la de Dios hasta la de la moral individual, dicen que la parte mejor de nosotros sobrevive. Y que según como haya orado en la tierra, así será su suerte en la otra vida. Fin, pues. Del hombre es la conquista de la paz en la otra vida. No las comilonas, la usura, el abuso de la fuerza, el placer. Aquí por poco tiempo, para apagarlos eternamente, como muy duros tormentos. Pues bien, el hombre no sabe o no recuerda, o no quiere recordar esta verdad. Si no la sabe, es menos culpable. Si no la recuerda, es bastante culpable. Porque hay que tenerla encendida a la verdad, o a la antorcha santa en las mentes y en los corazones. Pero si no la quiere recordar y cuando resplandece, cierra los ojos para no verla, aborreciéndola como a la voz de un orador pedante, entonces su culpa es grave, muy grave. Y no obstante, Dios perdona esta culpa si el alma repudia su comportamiento malo y se propone perseguir durante el resto de la vida el fin verdadero del hombre, que es conquistarse la paz eterna en el reino del Dios verdadero. ¿Habéis seguido hasta ahora un camino malo? Abatidos pensáis que es tarde para tomar el camino recto. Desconsolados decís, no sabía nada de esto. Ahora me veo ignorante e inable. No, no penséis que es como las cosas materiales y que hace falta mucho tiempo y fatiga para rehacer de nuevo. Con santidad, lo ya he hecho. La bondad del Eterno, verdadero Señor Dios, es tal que ciertamente no os hace recorrer hacia atrás la vida vivida para colocaros de nuevo en la bifurcación en que vosotros, errando, dejarais el recto sendero para seguir el malo. Es tanta que desde el momento que decís, quiero ser de la verdad, o sea, de Dios, porque Dios es verdad, Dios, por un milagro enteramente espiritual, infunde en vosotros la sabiduría, siendo así que ya no sois ignorantes, sino poseedores de la ciencia sobrenatural, igual que el de los años antes que la poseían. Sabiduría es desear, tener a Dios, amar a Dios, cultivar el espíritu, tender al reino de Dios, repudiando todo lo que es carne, mundo y Satanás. Sabiduría es obedecer a la ley de Dios, que es la ley de la caridad, de obediencia, de continencia, de honestidad. Sabiduría es amar a Dios con todo el propio ser, amar al prójimo como a nosotros mismos. Estos son los dos elementos indispensables para ser sabios con la sabiduría de Dios. Y en el prójimo están incluidos no solo los que tienen nuestra misma sangre, o raza, o religión, sino todos los hombres, ricos o pobres, sabios o ignorantes, hebreos, rosélitos, fenicios, griegos, romanos. Jesús se ve interrumpido por un grito amenazador de algunos exaltados. Los mira y dice, Sí, esto es el amor. Yo no soy un maestro servil. Digo la verdad porque debo hacer así para sembrar en vosotros lo necesario para la vida eterna. O guste o no, tengo que deciroslo. Para cumplir mi deber de Redentor, os toca a vosotros cumplir con el vuestro de personas necesitadas de redención. Amar al prójimo, pues, todo el prójimo, con un amor santo. No amarlo con deshonesto concubinato de intereses, de forma que es anatema, el romano, fenicio o prosélito, o viceversa, mientras no dé por medio sensualidad o dinero. Y luego, si surgen en vosotros el deseo carnal o de la ganancia, ya no es anatema, se oye otra vez el rumor de la gente. Los romanos, por su parte, en su sitio, en el atrio, exclaman, por Júpiter, habla bien este. Jesús deja que se calme el rumor y prosigue. Amar al prójimo como querríamos ser amados nosotros. Porque no nos agrada ser maltratados, vejados, o que nos roben que nos subyuguen, ni ser calumniados, o que nos traten groseramente. La misma susceptibilidad nacional o individual tienen los demás. No nos hagamos, pues, recíprocamente, el mal que no quisiéramos recibir nosotros. Sabiduría es prestar obediencia a los diez preceptos de Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No tengas otro Dios aparte de mí. No tengas ídolos. No les rindas culto. No tomes el nombre de Dios en vano. Es el nombre del Señor tu Dios y Dios castigará a quien lo use sin razón o por imprecación o para convalidar un pecado. Acuérdate de santificar las fiestas. El sábado está consagrado el Señor que descansó el sábado de la creación y le ha bendecido y santificado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas en paz largamente sobre la tierra y eternamente en el cielo. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablaréis con falsedad contra tu prójimo. No desearás la casa, la mujer, el siervo, la sierva, el buey, el asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Esta es la sabiduría. Quien esto hace es sabio y conquista la vida y el reino que no tiene un fin. Desde hoy, pues, proponeos vivir según la sabiduría, anteponiéndola a los pobres cosas de la tierra. ¿Qué decís? Hablad. ¿Decid que es tarde? No. Escuchad una parábola. Un amo de una viña al amanecer de un día salió para contratar obreros para su viña y ajustó con ellos un denario al día. Salió de nuevo a la hora tercera y pensando que eran pocos los jornaleros contratados, viendo en la plaza a otros desocupados, en espera de los que los contratara, los tomó y dijo, id a mi viña, que os daré lo que he prometido a los otros. Y estos fueron, habiendo salido a la hora sexta y a la hora nona. Vio todavía a otros y les dijo, ¿Querréis trabajar para mí? Doy un denario al día a mis jornaleros. Aceptaron y se fueron. Salió, en fin, a la hora undécima. Vio a otros que ya declinando el sol estaban inactivos. ¿Qué hacéis aquí tan ociosos? ¿No os da vergüenza estar sin hacer nada todo el día? Les preguntó. Nadie nos ha contratado, hubiéramos querido trabajar y ganarnos el pan, pero nadie nos ha llamado a su viña. Bien, pues yo os llamo a mi viña y recibiréis el salario de los demás. Eso dijo porque era un buen patrón y sentía piedad del abatimiento de su prójimo. Llegada la noche, terminados los trabajos, el hombre llamó a su administrador y dijo, llama a los jornaleros y paga su salario, según lo que he fijado, empezando por los últimos, que son los más necesitados, porque no han tenido durante el día el alimento que los otros una o varias veces han tenido y además son los que han agradecido mi piedad, más han trabajado, los he observado. Liciéncialos, que vayan a su merecido descanso y gocen con su familia de los frutos de su trabajo. Y el administrador hizo como el patrón le ordenaba, dio a cada uno un denario, habiendo llegado al final aquellos que llevaban trabajado desde la primera hora del día. Se asombraron al recibir tan solo un denario y menajestaron sus quejas entre sí y ante el administrador, el cual dijo, he recibido esta orden, id a quejaros al patrón, no vengáis a quejaros a mí. Y fueron y dijeron, no eres justo, hemos trabajado doce horas, primero en medio del aguazo, luego bajo el sol del fuego y luego otras veces con la humedad del anochecer. Y tú nos has dado lo mismo que a esos araganes que han trabajado solo una hora, ¿por qué? Y especialmente uno de ellos levantaba la voz juzgándose traicionado y explotado indignamente. Amigo, ¿y en qué te he perjudicado? ¿Qué he pactado contigo al alba? Una jornada de continuo trabajo y como salario un denario, ¿no es verdad? Sí, es verdad, pero tú has dado lo mismo a esos por mucho menos trabajo. ¿Has aceptado este salario porque te parecía bueno? Sí, he aceptado porque los otros daban incluso menos. ¿Te he maltratado aquí? No, en conciencia no, te he concedido reposo a lo largo de la jornada y comida, ¿no es verdad? Te he dado tres comidas y la comida y el descanso no habían sido pactados, ¿no es verdad? Sí, no estaban acordados. Entonces, ¿por qué lo has aceptado? Hombre, pues, tú dijiste prefiero así para evitar que os canséis volviendo a vuestras casas. no dábamos crédito a nuestros oídos. Tu comida era buena, era un ahorro, era una gracia que os daba gratuitamente y que ninguno podía pretender. ¿No es verdad? Es verdad. Por tanto, os he favorecido. ¿Por qué os quejáis entonces? Debería quejarme yo de vosotros, que habiendo comprendido que trabajáis con un patrón bueno, trabajáis perezosamente mientras que éstos que han llegado después de vosotros habiendo gozado el mismo beneficio de una sola comida y los últimos de ninguna han trabajado con el más ahínco haciéndose en menos tiempo el mismo trabajo que habéis hecho vosotros en doce horas. Os habría traicionado si os hubiera reducido a la mitad el salario para pagar también a éstos. No así, por tanto, coge lo tuyo y vete. ¿Pretendes venir a imponerme en mi casa a lo que a ti te parece? Hago lo que quiero y lo que es justo. No quiero hacer malo y tentarme a la justicia. Yo soy bueno. Oh, vosotros todos que me escucháis, en verdad os digo que el Padre Dios propone a todos los hombres el mismo pacto y les promete la misma retribución. Al que con diligencia se pone a servir al Señor, Él lo tratará con justicia, aunque fuere poco su trabajo debido a la muerte cercana. En verdad os digo que no siempre los primeros serán los primeros en el reino de los cielos y que allí veremos a últimos ser primeros y a primeros ser últimos. Allí veremos a hombres no pertenecientes a Israel, más santos que muchos de Israel. He venido a llamar a todos en nombre de Dios, pero si muchos son los llamados, pocos los elegidos, porque pocos desean la sabiduría. No es sabio el que vive del mundo y de la carne y no de Dios. No es sabio ni para la tierra ni para el cielo. En la tierra se creen enemigos, castigos, remordimientos y pierde el cielo para siempre. Repito, sed buenos con el prójimo, quien quiera que sea. Sed obedientes dejando a Dios la tarea de castigar a quien manda injustamente. Sed continentes sabiendo resistir a la sensualidad, honrados sabiendo resistir al oro, coherentes, calificando de anatema aquello que se lo merece y no cuando os parece y luego estrecháis contactos con el objeto que antes habéis maldecido como idea. No hagáis a los demás lo que querrías para vosotros y entonces vete profeta molesto nos has fastidiado el mercado nos has arrebatado los clientes gritan los vendedores irrumpiendo en el patio y los que habían hecho el boroto en el patio cuando Jesús había empezado a enseñar no todos fenicios también hay hebreos que están en esta ciudad por un motivo que desconozco se unen a los vendedores para insultar y amenazar y sobre todo para obligar a abandonar el lugar Jesús no gusta porque no aconseja en orden el mal cruza los brazos y mira triste solemne la gente dividida en dos partidos en zarza defendiendo o ofendiendo a Nazareno improperios alabanzas maldiciones bendiciones gritos de tienes razón los fariseos eres un vendido a Roma amigo de publicanos y meretrices o de callad lenguas las flemas vosotros sois los vendidos a Roma fenicios del infierno sois diablos que os trague el infierno fuera 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 vosotros ladrones que venís que venís a mercadear aquí usureiros etc etc intervienen los soldados diciendo diamotinador nada él es la víctima y con las lanzas echan fuera del patio a todos y cierran el portón se quedan con Jesús los tres hermanos prosélitos y los seis apóstoles pero como se os ha ocurrido hacerle hablar pregunta el triario a los tres hermanos muchos hablan responde Elías si y no pasa nada porque enseñan lo que le gusta al hombre pero este no enseña eso y es indigesto el viejo soldado mira atentamente a Jesús que ha bajado de su sitio y está callado como abstraído fuera la gente sigue ensarzada tanto que del recinto militar salen otros soldados y con ellos el propio centurión instan para que les abran mientras otros se quedan a rechazar tanto a quien grita viva el rey que como Israel como a quien lo maldice el centurión inquieto da unos pasos adelante arremete coléricamente contra el viejo áquila así tú te las arroma tú dejando aclamar a un rey extranjero en la tierra dominada el viejo saluda con receidumbre y responde enseñaba respeto de obediencia y hablaba de un reino que no es de esta tierra por eso lo odia porque es bueno y respetuoso no he hallado motivo para imponer silencio a quien no iba contra nuestra ley el centurión se calma y barbota entonces es una sedición de esta fétida gentusa bien dadle a este hombre la orden de marcharse inmediatamente no quiero problemas aquí cumplir esto y en cuanto esté libre el trayecto escoltadlo hasta afuera de la ciudad que vaya donde quiera a los infiernos si quiere pero que se vaya de mi jurisdicción ¿entendido? sí lo haremos el centurión da media vuelta con grandes resplendores de coranza y hondeos de manto purpurino y se marcha sin ni siquiera mirar a Jesús los tres hermanos dicen a Jesús lamentamos no tenéis la culpa vosotros no temáis no os ocasionará ningún mal yo os lo digo los tres cambian de color Felipe dice ¿cómo es que sabemos que tenemos este temor? Jesús sonríe dulcemente un rayo de sol en su rostro triste conozco los que hay en los corazones y en el futuro los soldados se han puesto al sol a esperar y no pierden ojo más o menos solapadamente mientras hacen comentarios podrán querernos a nosotros si odian incluso a ese que no los subyuga y que hace milagros debes decir por Hércules ¿quién de nosotros ha sido el que ha venido a avisar de que estaba el sospechoso y había que vigilarlo? ha sido Cayo el cumplidor ya hemos perdido el rancho y perder el beso de una muchacha ah sí epícoro ¿dónde está la bella? está claro que a ti no te lo digo amigo detrás del alfarero en los cimientos lo sé unas noches dice otro el triario como paseando va hacia Jesús se mueve alrededor de él mirándolo insistentemente no sabe qué decir Jesús le sonríe para infundirle ánimo el hombre no sabe qué hacer pero se acerca más Jesús señalando las cicatrices dice son todas heridas se ve que eres un hombre valeroso y fiel el viejo soldado se pone como la púrpura por el elogio has sufrido mucho por amor a tu patria y a tu emperador no querría sufrir algo por una patria más grande el cielo por un eterno emperador Dios el soldado mueve la cabeza y dice soy un hombre pagano de todas formas quién sabe si no llegaré también yo a la hora undécima pero quien me instruye ya ves te echan estas heridas sí que hacen daño no las mías al menos yo se las he devuelto a los enemigos pero tú a quien te guiaré a quien le das perdón soldado perdón y amor tengo razón yo la sospecha sobre ti es estúpida adiós Galileo adiós Romano Jesús se queda solo hasta que vuelven los tres hermanos y los discípulos con comida los hermanos ofrecen a los soldados los discípulos a Jesús estos comen inapitentes al sol mientras que los soldados comen y viven alegremente luego un soldado sale a dar una ojeada a la plaza silenciosa podemos ponernos en marcha grita se han ido todos solo están las patrullas Jesús se pone en pie docilmente bendice y conforta a los tres hermanos y le da una cita para la paz con el Getsemaní luego sale encuadrado entre los soldados le sigue a sus discípulos apresurados y recorren las calles vacías hasta la campiña salve Galileo dice el triario adiós Áquila te ruego que no hagáis ningún mal a Daniel Elías y Felipe solo yo soy el culpable díselo al centurión no digo nada a estas horas ya ni se acuerda de esto y a los tres hermanos nos proveen bien especialmente ese vino de Chipre que el centurión prefiere a la propia vida quédate tranquilo adiós se separan los soldados franquean de regreso y las puertas mientras Jesús y los suyos encaminan por la campiña silenciosa en dirección este que el costo esta la plaza que el costo es diferente